de la jugada 4 o la barata de 500 como amigo bombón escogiendo una botana cuando gustamos con la bombón que mi hijo sí señor si no mejor más gordito el último día de la jugada vamos a estar en cuenta el contrario ahora mira cómo envidia como el odio compañeros ahí en iowin.com peleas y apuéstate en vivo yo me lo desniga y comparten el vídeo aquí bombón escogiendo una banquita para ahora y una botana gracias señores